Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a otro nuevo Secret Souls Hoy vamos a ver dos cosillas, por un lado el mercader Mauling y todo lo que nos va a ofrecer, el mercader que tenemos aquí en Mayula Que en un principio puede parecer que no nos va a dar nada importante, pero acaba siendo uno de los mejores mercaderes del juego Y por otro lado, como conseguirnos el alma del dragón antiguo, ese alma que muchos preguntáis que como se consigue Muchos que han matado al dragón antiguo y no se la ha dado Y es porque hay que ir a un sitio especifico, que ya dije en anterior en Secret Souls, que lo veremos hoy también Así que bueno, vamos a empezar por el mercader, el mercader que ya sabéis lo tenemos en esta zona No tiene pérdida porque es el único que hay en Mayula de principio, aquí lo tenemos Antes de nada y como en todos los Secret Souls hago, siempre que haya algún secretillo oculto, pues lo enseño como es el caso Una tontería, pero por lo menos nuestro primer fragmento de titanita ya lo tenemos Bien, vamos al mercader, el mercader en un principio no nos va a vender apenas nada, pero nada de nada Va a estar aquí, si le hablamos nos va a decir que viene de Volga, que ha estado allí, en el sitio belloso, en fin, nos cuenta su historia Que no viene al caso, y ya está El pobre se le ve así como tímido, y eso también es algo a tener en cuenta, se le ve como tímido Y le compramos las cosas que vende, en un principio vende estos tres escudos Y estos tres sets Que son, bueno, este por lo menos el de cetrero es bastante buenecillo para empezar el juego Pero no es muy allá Entonces, como vemos, no tiene nada más Vamos a seguir pasando en el juego, vamos a llegar casi al final de la historia Vamos a venir y va a seguir vendiendo lo mismo y estando de la misma manera Entonces, ¿cómo nos va a vender otras cosas más allá? Pues, si cogemos y le compramos cosas por valor Por valor De mil almas ¿Cómo puede ser? Yo le voy a comprar Pues... Esto mismo O el casco mismo, sí Novecientas Y... Esto Venga, ya me he gastado dos mil Bien, una vez que hayamos comprado eso Si nos vamos A la hoguera Tenemos siempre que irnos a la hoguera para que nos pueda vender otras cosas diferentes Nos venimos a la hoguera No hace falta teletransportarse, simplemente Que haga lo de la niebla esta Ya está Y ahora vamos a hablar con él de nuevo Y vamos a ver que nos ofrece Siempre nos va a ofrecer varias cosas Gastándonos cierta alma en él Hasta un punto Ahora vais a ver ¿Veis? Ahora está sentado aquí Ya no está sentado en el suelo Vamos a hablarle ¿Veis? Y dice que tiene artículos nuevos Compramos objetos Sigue vendiendo el mismo escudo Pero... Atención Aquí tenemos El set Caballero de Elite Ya el set que teníamos en Dark Souls 1 El set de soldados Sí, de soldados real Que también lo tiene Y por ahora No nos venderá nada más Yo no voy a comprar ningún set Ni voy a enseñarlo aquí Porque para eso está El secret sold que voy a hacer Sobre todas las armaduras Pero mira, ya sabéis Que aquí las vende Le hablamos Y ahora parece como que está más animado Ya no es tan tímido Y bueno, nos cuenta la historia y demás Bien No hemos gastado mil almas en él Como he dicho Nos vais vendiendo más cosas Según nos vayamos gastando Pues en un principio Nos venderá esos dos primeros sets Esos tres primeros sets Gastándonos mi alma Ya nos venderá estos sets Y gastándonos 16.000 almas Cosa que yo voy a gastármela Pues... Curiosamente me voy a comprar este set El de Elite Tenemos 2.000 Tenemos 6.000 Tenemos 8.700 Tenemos 1.000 Aquí... Y... Sí, me voy a comprar los dos sets Y ya tendríamos Las 16.000 almas Bien Perfecto Me voy a comprar los dos sets Y volvemos a la hoguera Como ya he dicho y repito No voy a enseñar aquí los sets No porque no quiera Sino porque es mejor que los deje Para el próximo Secret Souls Donde os lo enseñaré todo Veréis las estadísticas Veréis la historia Os diré cuáles son los mejores Para qué... Para qué momento del juego Porque en este Dark Souls Si que cambian los sets No te va a dar un set entero De principio a fin Sino que Podéis ir cambiándolos Según el nivel que tengas Y bien Llegamos hasta aquí De nuevo Y vemos Ahora está Sentado ya ahí Ya ha pasado Y ahora parece que Nos conocemos Ya está el tío Mucho más Picharachero Le hablamos Y le dicen Soy rico Soy rico Oh claro Hemos gastado 16.000 armas Y ahora Si que nos va a vender Como veis Tenemos los mismos sets Pero sabéis lo que pasa ahora Que según vayamos Derrotando Como veis Yermo de Alba Este si que es nuevo Verdad Según vayamos derrotando A jefe Nos va a ir dando los sets Que vaya a ver ahora Voy a cambiar de personaje Y vaya a ver los sets Más o menos Que nos pueden ir dando Ya digo No lo voy a enseñar Pero que eso Ya tengo 16.000 armas Nos da este El del Alba También decir otra cosa Veis que tengo 3.354 Almas Ya está Pues si ahora cogemos Usamos O bien usamos La señal oscura O bien Nos matamos La cuestión es Dejar nuestro contador De alma a cero Sea como sea Obviamente yo voy a usar La señal oscura Porque no quiero matarme Ni usar una efigie Una vez que tengamos Nuestro contador a cero Volvemos a hablar con él Y veréis Lo que pasa Me voy para acá Ya va a seguir En el mismo sitio Pero Si hablamos con él Nos va a decir Tenemos problemillas ¿Eh? Ten Toma esto Con agradecimiento Y nos da El yelmo de oro Armadura En fin El set de oro Este set Si lo voy a enseñar aquí Porque este si es Si es bueno enseñarlo Porque vais a ver Lo gracioso que es Ya lo estáis viendo Si lo voy equipando Es un set transparente ¿Veis? Es transparente Es cierto que hay un set de oro Que ya Que si tiene forma O sea que no es transparente Pero este de mercader Nos da este Ya diré En otro secretador Como siempre Donde conseguir el otro Pero bueno En principio nos vende este Que si voy a decir las estadísticas Porque este Si que es cuestión de decirlo Y para ello Como ya habéis visto Necesitamos eso Venirnos aquí Haberle dado Las 16.000 almas Una vez que ya esté Sienta de aquí Y venirnos a hablar con él Una vez que tengamos Cero almas Y ya está Directamente nos lo venderá Un set curioso Cuanto menos Pues bien Aquí he cambiado de personaje Como veis Tengo el set caballero de élite No he podido aguantarme La gana de enseñarlo Porque es que Dar Soul 1 En toda regla Y con mejores gráficos Bueno un poco De mejores gráficos ¿Por qué? Me he cambiado de personaje Pues para que veáis Como este mercader Yo ya lo tenía Con este personaje He hecho todo Todo lo que tenía que hacer Que veáis Que vende Una vez que ya tengamos Jefes matados Pues Todo el set de vigilante Del trono Así Como el de defensor Del trono La armadura De Belstad Que es el defensor De Raybendrick El del espejo El caballero espejo El de la pecadora El de demonio de fundición Así que como Vayamos matando enemigos Jefes finales Nos irá dando este Y nos irá vendiendo También Una curiosidad Es que nos vende El set de mariposa lunar Este set solo Nos lo venderá Una vez que hayamos Hecho un new game Más más Es decir El new game más 2 También podemos hacer Las acuas de adversidad En la hoguera De aquí de Mayula Para subir Esa hoguera Hasta nivel 2 Y entonces también Nos lo venderá Como curiosidad Pues de hecho Ya os lo enseñaré En el En el Sigrid Soul Correspondiente A la armadura Ahora vamos a ver El alma de dragón El alma de dragón Que Muchos siempre están preguntándose Cómo llegar a ella Dónde está No se sabe dónde Pues tenemos que irnos Una vez Hayamos hablado Con el dragón eterno Eso sí En la talalla de dragón Nos vamos A la encenada De Seldora Y de allí Pues de Seldora Nos venimos aquí Donde combatimos Contra Freya La araña gigante Y esa piedra Que ya dije En un Secret Souls Que era importante Para algo más adelante Pues es donde tenemos que ir Como veis Si nos fijamos Es un dragón Petrificado Lleno de telaraña Su historia tiene Su historia Tiene bastante curiosa Pues bien Una vez que hayamos hablado Con el dragón antiguo No haya dado Su piedra esa Nos venimos aquí Y pasará esto Para eso servía Esta piedra Con ello accederemos A las memorias Del dragón La memoria del dragón Es una zona Que bueno Parece que va a haber Muchas cosas Pero en realidad No hay nada Lo único que hay Es esto Un dragón Pobre Muerto Petrificado Y si lo examinamos Nos da El alma de dragón antiguo Por lo que podremos Cambiarla por Unos ultra espadones Bastante bueno El sitio Está muy bien Aunque no nos deja Estarnos mucho rato Pero ya está No hay nada más Podéis explorarlo Que no hay nada más Ni en un juego normal Ni en un new game Ni en nada Bastante chulo Para lo poco que tiene Aquí la señal Inclusa De Nubra y tal Pero no hay nada El alma Ya que estoy aquí De Del dragón Se puede utilizar Para crear Varias espadas Yo con este personaje Tengo solo una Que por lo visto Es de las mejores Que yo he probado Para PvP Me ha ido muy bien Que es esta Me ha ido muy bien Para PvP No sé por qué Me ha ido incluso mejor Que la Zoe Hander Pero bueno Y eso que no la tengo Mejorada a tope No la tengo ni mejorada Pero bueno No sé por qué Me ha ido muy bien Un arma como veis Las dos que tiene Son Un ultra espadón Y el otro es más grande Ya lo veréis También el secret sword De las armas Entonces Lo dejaré aquí Y poco más por hoy Así que nada Espero que haya gustado El secret sword de hoy Como habéis visto Podemos conseguirnos Muchas armaduras Y con esa alma De dragón Un arma bastante interesante Y poco más Lo dicho Nos veremos En siguiente Nada Adiós Adiós Adiós